Ábreme Jesús la puerta, golpeando estoy al rato No me escuchas que no sales, o dormido estás acaso Ábreme Jesús que es tarde, y he salido así corriendo Entre medio del barullo, he querido estar con vos Ábreme, ábrete luego La puertita de Sagrado Aun si duermes y descansas Para yo velar tu sueño Ábreme, ábrete luego La puertita de Sagrado Aun si duermes y descansas Para yo velar tu sueño Duerme si Jesús del alma Mientras yo velo Tu sueño, cuán cansado está tu rostro Y tu cuerpo entumecido Y velar junto a tu lado Mientras duermes y descansas Que aquí junto a la Virgen Nuestro amor te cuidará Ábreme, ábrete luego La puertita de Sagrado La puertita de Sagrado La puertita de Sagrado La puertita de Sagrado Mientras yo velar tu sueño Y así, mi amor Y ahora aunque duermes y no me oyes Ya no importa por qué Mirando estoy tu rostro Y me basta Y me basta Y me basta Y me basta